Solo tú me das la paz que mi alma anhela Solo en ti encontró remedio mi condena Tú borraste todo el miedo y todo el daño Y con amor me hiciste un hueco en tu rebaño Tú me amaste cuando era un mendigo Me llamaste amigo Abrigando así mi pobre corazón Solamente a ti descubrí el perdón Tú eres el refugio de mi corazón Eres el motivo de mi inspiración Eres melodía para mi canción Eres mi luz y mi libertad Solamente en ti puedo descansar Tú me inyectaste vida cuando agonizaba Y le cantaste amor a mi alma mutilada Mi prisión oscura iluminaste Tú me visitaste Engendrando este romance de pasión Solamente en ti descubrí el perdón Tú eres el refugio de mi corazón Eres el motivo de mi inspiración Eres melodía para mi canción Yo nunca podría pagar tanta bondad Tanto amor Eternamente Viviría Que da tu servicio Jesús Eres el consejo Y Gracias.